Amigos, bienvenidos al canal, una vez más, bienvenidos a un nuevo video especial. Hace algunas horas, hace algunos días, subí un video donde hablaba sobre las 10 reglas que voy a tener en mi nuevo modo carrera a partir de marzo, cuando ya esté la actualización de la Copa Libertadores y demás. Hoy tengo ganas de hablar sobre lo que va a ocurrir en el canal en los próximos días, ya a partir de mañana mismo, de hecho, o quizás esta noche, y también digo en todo el mes de marzo, lo que va a ocurrir con las series que tenemos activas al canal y las que se van a venir a partir de lo que ya estoy mencionando. Estos son cambios que yo propongo porque me parece que son necesarios, son cosas que además, por sobre todo, tengo ganas de hacer y también se basan en cuanto a mis tiempos, algo de lo que vengo hablando hace mucho, en cuanto a los tiempos que vengo teniendo en el último tiempo y sobre el contenido, como veo que más les gusta y que más miran y por eso voy a estar haciendo foco en algunas cosas. ¿Cuáles son las que van a cambiar? Las voy a contar a continuación y cuáles son las que van a seguir, son por las que voy a empezar. Por ejemplo, la serie del Everton que estamos haciendo en directo en YouTube va a seguir tal cual está, se va a seguir subiendo con el mismo formato en directo y la vamos a estar subiendo dos, a lo sumo tres veces por semana, la verdad que gusta bastante y a mí me entretiene. Terminaremos esta temporada y después veremos qué nos dispara el destino. Con respecto a la serie del Mundial con Argentina, que bueno, falta el video de la final ante Suecia, voy a seguir haciendo ese tipo de miniseries, tengo tres ideas. Una es la de jugar el Mundial de Estados Unidos 94, que ya me bajé con parche y todo para jugarlo en P6. ¿Les gustaría que juegue con la selección argentina, el Mundial del 94, el último de Maradona, que tenga una especie de revancha? Me lo dejan en los comentarios o alguna otra selección de ese mismo Mundial es la que por ahí puedo hacer, porque por ahí me dicen, no, la verdad estaría bueno que lo juegues con Italia, por ejemplo, que llegó a la final y no lo ganó. Bueno, todo eso déjenmelo en los comentarios. Y quizás ya para fines de febrero, comienzo de marzo, haga series donde también por ahí de elegir, o se me ocurra a mí hacerlo con Argentina, por ejemplo, en Brasil 2014, o con alguna otra, o también con Argentina, qué sé yo, por ahí la hacemos todas con la selección y chau, que puede ser la de Corea-Japón 2002. Son algunas de las que por ahí se me ocurren. Esas cosas van a continuar. Las miniseries, porque gustaron las de P6, así que tengo ganas de hacer otros Mundiales. Si a alguno se le ocurre, qué sé yo, por ahí la Eurocopa de tal año, del 96 en adelante, las tengo disponibles, las puedo descargar y compartirla con ustedes. Me lo dejan también, por supuesto, eso en los comentarios. Lo que ya dije hace algunos días atrás, va a continuar, o va a comenzar, digo, en marzo, después de la actualización, el modo carrera de la Superliga Argentina, donde se va a jugar con el nuevo mod de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Tienen para elegirlo en mi comunidad, todavía está el 28 de febrero, hasta la votación entre Vélez o Estudiantes, cualquiera de los dos, siguen estando disponibles. Con respecto a los Juegos de Fútbol, acá voy a contar un cambio y un posible agregado. El cambio es la serie del PCB. Yo el otro día hice una encuesta donde ver qué podíamos hacer con la serie del PCB, leí muchos comentarios, me escribieron mucho por privado a Instagram, lo cual agradezco también, mucha gente dándome su apoyo, sobre todo con respecto a esta serie. Y la decisión que tomé es continuarla a la serie, pero tomando un formato viejo, o un formato que utilicé en el año 2019, que fue haciendo modos carreras en Twitch. Es decir, esta serie va a continuar, pero va a pasar a mi canal de Twitch, que lo tienen en la descripción, o me buscan como WilsonBlack86, y automáticamente me siguen si todavía no lo hacen. Entonces, de esta manera, muchos de los que miran esta serie del PCB, la van a poder seguir disfrutando en formato de directo, es verdad, y en mi canal de Twitch. Los videos, una vez que termino de hacer el directo, quedan durante 14 días, después se borran, pero durante 14 días lo pueden ver. O sea que si no están en ese momento en el directo, bueno, lo pueden ver resubido durante dos semanas de esa emisión. Así que eso no sería ningún tipo de problema, y podemos seguir activos con Palermo, no en el canal principal, pero sí en mi canal de Twitch, que tengo ganas de empezar a streamear. Entonces, podemos decir que vamos a tener un modo carrera en directo en YouTube, el de Leverton, y un modo carrera en Twitch, el del PCB. Por ahí, después de ahí, saltamos otro equipo. Pero los que realmente quieran ver esa serie, como me lo demostraron, insisto, por privado en redes sociales, o también en los comentarios en mi comunidad, bueno, la van a poder disfrutar, pero de otra manera. Esto me va a permitir a mí hacer algo que yo muchas veces conté, que es subir contenido de una manera más fácil. En directos es mucho menos el tiempo que a mí me absorbe, es simplemente lo que estoy compartiendo con ustedes en ese momento, y no grabar, después editar el video, convertirlo, y nada, subirlo, que también lleva su tiempo. Es otro tipo de contenido, pero bueno, eso va a estar con las miniseries de P6, o va a estar el video editado y demás, cuando salga en marzo el mod de la Copa Libertadores. Bueno, todas esas cosas van a continuar, no es que solamente me voy a dedicar a hacer directos. Van a ver videos grabados, editados, cortos, de 10 a 15, 16 minutos, como habitualmente subo, pero van a estar en esto que recién les mencioné. Mundiales, miniseries de P6, y también van a estar a partir de marzo con el mod de la Copa Libertadores. Lo que también podríamos subir de manera grabada, es si están enterizados, volver a retomar el PES 2020. Esto lo dejo como una posibilidad, depende de lo que lea de ustedes en los comentarios, por ahí me anime a probar una nueva serie en PES 2020, que sería en la Liga Uruguaya. Esto lo quiero decir, no va a ser una Liga que elija, ni equipos que van a elegir, va a ser PES 2020 en la Liga Uruguaya y en Rampla Junior. El equipo que yo siempre insisto que me gusta, que no sé, que le tengo, no sé por qué, esa sensación de que me cae bien. Bueno, por ahí hacemos una Liga Master en PES 2020, que la abandonamos en su momento por las razones que ya expliqué. La podemos retomar jugando, en este caso, la Liga Uruguaya. Hay un parche actualizado, que está realmente muy bueno, que creo que reemplaza una de las ligas que juega la Copa Libertadores. O sea, estaría bueno porque podríamos jugar un primer año, por ejemplo, en Rampla Junior, tratando de ganar el campeonato uruguayo o estando entre los dos, tres primeros y después clasificar a la Copa Libertadores. Nada, se los dejo ahí picando. Si les gusta y veo que se enganchan, le metemos al PES 2020. Quizás un video por semana, no mucho. Es como tomarlo algo así medio a la ligera. Pero con la Liga Uruguaya y con Rampla Junior. Por lo menos dos o tres temporadas. Después veremos qué depara el destino según lo apoyen. Y por último, porque creo que repasé todo, Pug Mobile, que empecé a subir, hice un stream en YouTube, hice stream en Twitch. Va a estar en Twitch. Quiero jugar con suscriptores. Hay varios que me han mandado solicitud de amistad y las he aceptado. Así que mándenmelas. Wilson Black 86 con la W y la B larga en mayúscula. Así me encuentran en Puggy Mobile para celulares. Lo podés jugar con tu dispositivo Android o iOS, cualquiera. O iOS, como se diga, no me importa. Me mandá la solicitud. Yo la acepto a la amistad. Y vamos a estar jugando en Twitch, en stream. Eso va a ser en directo. Así que siempre voy a tratar de subir una o dos veces por semana también. Ese tipo de contenido que a mí me gusta jugar. Tenemos la ARMY ya con los muchachos. Que cuando no estén, bueno, ahí es donde pueden entrar algunos de los subs y sumarse. Ya el otro día pasó y estuvo realmente muy, pero muy bueno. Hubo algunas dificultades técnicas que están todavía en periodo de prueba, digo. Pero bueno, ya las estuve tratando de corregir. Así que eso también va a seguir. Así que chicos, nada más. Es un video relativamente corto donde expliqué qué va a pasar en el canal en estos próximos días. Y también durante el mes de marzo. Los leo en los comentarios, como siempre. Que es importantísimo, como digo, comentar y dejar, aunque sea, un saludo. Un AW de Wilson o lo que quieran. No pasa absolutamente nada. O comentar sobre lo que estuve hablando en el video de hoy. Mucho mejor, junto con un like. Que eso ayuda a que el algoritmo de YouTube funciona, recomiende el video y le llega a más gente. Y de esa manera hagamos más grande el canal. Cracks, abrazo. Nos vemos como siempre. Muchas gracias. Chau, chau.